Las pagué 60 pesos Pero aparte como sufriendo Las pagué 60 pesos Son horribles Son horribles, 35 Son horribles, parece que es arceño Son raras, son raras Son como de señor grande Estoy mal de medio Está mal de hígado Esa ratilla está mal de hígado, viste Como de garra Toda mi familia me la barrió Que son horribles Me hago oferta, le digo Esa debe ser Es enfermero Tal cual, tal cual Estás en 33, viste cuando hay oferta Y vas así, dame la zapatilla Camisero de garra, jamón Tremenda, boludo, la zapatilla ¿Qué querés? Para lo poco es la zapanalota Bueno, y la cosa que ¿Y las medias? De estualla Soquetito de toalla del año Para mí la media se compra de los semáforos A los chabones que venden medias Después la democracia la compra de los semáforos La compra media Por favor, decide que no te las pusiste para la foto En la cuita ¿Sabés lo que me di cuenta? Que en la foto de la revista Soy con la misma ropa que tengo Como el pantalón verde ese Con el que fuiste con la abogucha La bombacha de campo La bombacha de caucho Para mí tiene onda Es que tiene onda Pero tendría onda si tenés una para el lunes Una para el jueves Te la ponés de febrero, boludo La misma La misma que fui vestido al evento este Es como mi uniformecito Y la remera es azul con los dos botones ¿Sabés qué? Los chiquitos que tienen la ropa para cuando salen Para llevarte al cumpleaños Para llevarte al cumpleaños así Yo me gusta comprar ropa ¿Sabés lo que me da miedo? Me da miedo porque ya es peligroso Cuando Gonzalo lo escucha decir La ropa que me puse para el evento O sea que él eligió esa ropa para el evento Todos entendimos Mirá, vino a grabar, estaba laburando No sé yo ¿Sabés que para mí no estaba mal vestido? Pero mucha gente me lo dijo Que estaba mal vestido Como es sincera la gente ¿Pueden decir como medio vengo de jugar al fútbol? Igual chicos El levante que tuviste en la fiesta No, no puede ser Es decir, tu mujer está durmiendo y lo puedo decir Sí, por Dios No, está acostumbrada ¿Qué? No, no, me duele la panza Me ha dado 8 temas, Gustavo Para salir a reflexionar Quería contar que la foto salió con Karen Sexy Está acostumbrada Mañana la traigo Mañana con 11 minutos La temperatura en Buenos Aires 9 grados 6 décimas La térmica 7 grados 5 Y para hoy nos espera una máxima de 16 grados Y se viene una semana sin lluvias Y otra vez con clima primaveral Para el miércoles vamos a tener una máxima de 22 ¡Qué bien! Así que apreció O sea que hace calorcito Calorcito otra vez ¡Qué buena onda, loco! ¡Qué bien! Más relajado todo Sí Y aparte yo que estoy ensalada nada más Seguís con la... Claro, es más difícil, es cierto La dieta en invierno es mucho más difícil Y porque vos necesitás un mondongo Yo necesito comerme un chorizo Un guiso de lentejas En invierno Yo necesito comerme un chorizo Un buen chorizo Un buen chorizo Un buen chorizo para Borocotó Y eso que hace mucho... Mucho tema con la dieta De que sea un mondongo diet ¿No? Mondongo light Claro Al pajero de chocolate light Eso creo que hay, ¿eh? Pero no está chequeado que es light Debe tener menos calorías que uno normal Una amiga me contó el otro día Que se compró una sopa de pollo grillé con verduras Una... ¿Light? Light Un mujer pollo grillé De consumir cosas raras O sea, chicos Pero si ahora viene la papa frita con sabor a jamón serrano Con sabor a lomo a la parriceta 15 minutos cocido Yo no sé, ¿te viste? A un amigo le dije Tapate los ojos y golea esto Era medio de gato Más que vamos a cerrar ¿Lo has chequeado? No, no Bueno, yo comí un paquete de pollo La mierda Sí, sí Y helado de cordero patagónico Y eléctrica de estrés y fuentes Y... Hay de todo Quiero hacer una acusación Una acusación grave Yo comí un petín y me cayó por el culo Eh... ¿Sí? Sí No, yo no, yo todavía no comí Eh... Quiero hacer una acusación grave De un compañero de trabajo ¿De acá? ¿De acá? ¿Esta mesa? De... No se... No está en la mesa sentado En este momento Subo A charlar con David Y un señor A mí No, mira, para otro lado Me dijo Sí, sí Mira, hasta tenés cintura ahora ¡Oh! Hasta tenés cintura ahora ¿Quién se atrevió a decir que había? Pero vos le habrás preguntado Estoy más flaca, ¿no? Y le mostraste la panza Yo le mostré la panza preguntándole Estoy más flaca, ¿no? Y él me contestó En vez de decirme Sí, mirá que flaquita que está Me dijo Mirá, hasta cintura tenés ahora No, tampoco te va a mentir, Gustavo Paul ¿Cómo te va a mentir, boludo? Es una vergüenza Es una vergüenza ¿Cómo va a decir hasta tenés cintura ahora? O sea, que antes no Claro, ¿qué? Antes no Odio cuando... Odio esas cosas A veces ahí no se ve Y otra veces se ve No, odio esas cosas ¿Estoy gorda? A mi vieja alguna vez ¿Estoy gorda? No, estás divina Pasa los meses ¿Qué cara de galleta que tenías hace tres meses? Pero si te preguntás Es la vaca que me dices que no Qué hombre Díganme la verdad No te quieren herir Mi mamá Me compró todos los remedios del homeópata Mami, te amo ¿En serio? Sí Me compró todos los remedios del homeópata Porque tiene una hija que espunga Que tiene 80 trabajos Y no cobra por ninguno Claro Chicos Basta Basta El fin de semana ¿Tú te vas a hacer las gotitas de... Estás con la avena Con la avena Con la flora de vaso Sí, sí, sí Estoy tomando todo esto Bien ¿Y estás haciendo respecto? Y no sé Porque no me doy cuenta todavía Estoy más flaca Pero porque me estoy cagando de hambre Nada más Me tengo que poner inyecciones en la panza Ah, yo también me estoy poniendo De cuarzo Subcutáneas Sí, subcutáneas Pero no sé de qué Imagina poner un personaje en la película Que es Astro Boy Estamos todos locos No, yo no lo sé para qué No, no, por la piel Por los problemitas de la piel Ah, pero por la piel De cuarzo subcutáneas Sí, subcutáneas ¿Duelen? Vas a hacer un reloj Sí, un poco duele Ay, yo tengo un cagazo Bueno El fin de semana ¿De qué te pones? ¿De qué son? No, me cagaste Me dio todos los remedios Los estoy tomando Pero no sé para qué son El único que sé Es que uno es para Tranquilizarme de anoche Y dormir más tranquila Y la ansiedad A mí me dieron para los límites Para los límites Uh, necesito ahí Para los límites Una cinta de policía La que estaba Para los límites No sé La doctora me dijo Que necesitaba límites Y me dio cuarzo En sólido ¿Vos sabés que yo tomaba? No, líquido En la panza Yo tomaba para los límites Exactamente para eso Risperidona Esto está chequeado Sí, sí, sí Es una droga Para evitar el cagar A trompas a alguien Porque me ha pasado muchas veces ¿Quién es? Hacía tres cosas Y te giraba con algo Te meaba Te meaba Me tuvieron que medicar Pústate, digo Bueno, el fin de semana Fui a hacer un reemplazo A uno de los grupos Que se llamaba Doctor K Fui a reemplazar A una chiquita Que se quedó con platita ajena ¿Cómo? El papá de Andy Cunesov El papá de Andy Cunesov Sí Fui a reemplazar a una chiquita Se quedó con plata ajena ¿Cómo? Sí Bueno Se quedó con plata Que no le correspondía ¿No querés hablar? Y luego me mata ¿Querés contarlo? Diego salió a traer la computadora Y luego me va a tirar esa lata Solamente Este tema me interesa Este tema me interesa Y ahora por ese problema Estamos sufriendo todos Nos cuentan a esa moneda Entonces Fui a reemplazar a esta chiquita Y a otra Estoy indignada ¿Por qué? Primero porque Me dijeron gordita ¿Te puedo dejar Al uno con las chicas? Quiero ver Algo de los goles Hace lo que quiera Mirá Me dijeron gordita Un chico me dijo Que ya se van A nosotros A los músicos Y a Mili Que estaba conmigo Y Gaby lo tocando Le digo Sí Qué culo Y yo tontita y lardita Le contesto ¿Qué? ¿Ustedes recién llegan? Y me dio como diciendo Qué culo tenés Una pantalla de cine En 3D No, chicos Bueno Tuve varios piropos Pero ve ahí Hay que poner los límites Porque es cierto Lo que dice la autora Pero no estoy dedicada ahora Yo te voy a traer el cuarzo Te voy a traer el cuarzo Y te voy así Un cutáneo ponérmelo Un cutáneo y Pero en la cara Directamente Mándamelo a la cara A la boca A la boca de uno ¿Cómo funciona en vos El tema del cuarzo y los límites? ¿Cómo? ¿Qué hace el cuarzo? Que te ayuda A qué límites Y por ejemplo Cuando te dicen algo Que no te gusta Y tenés que ponerle un límite O te dijeron Tenés el culo No me gusta Que hablemos de mi culo Con un extra en grafista Para tener límites Para aprender a ponerle límites A la gente Yo supongo que debe ser para eso Yo creo que para ponerte límites A vos Autolímites Para mí Vamos a escuchar un tema Guste Es el tema de hoy Decime Ese no soy yo Eh Un día Tengo dos ejemplos Ese no soy yo Fui yo la que dije Esa no soy yo Parecía Mariana Adani Cuando salía en el video Decía Esa no soy yo Esa no soy yo Me llaman a reunión En el taxi Guantan en el taxi Claro Me llaman a reunión En la empresa Que la aburro de eventos Y me dicen Mira Daniela Tenemos que hablar con vos Porque ayer Hacé una macana Tremenda En una de las fiestas ¿Qué? No ¿Qué pasó? No, no No sé De qué están hablando No, ayer Vos bajaste Hace el famoso trencito Yo digo Lo que se viene Lo que se viene Que se viene Que se viene Se viene el trencito Me bajo Mavirra Mavirra Sí Recomendás hacerlo en fiestas de rugby ¿No? O de viejos garden Totalmente Totalmente En fiestas de turcos Que son tremendos Y